Él es Basil, él es Robert, ella es Geraldine, él es Juan, él es Jimmy, él es José Alejandro, ninguno de ellos pidió ser héroe, ni mártir, pero un día salieron a manifestar por su país, y los mataron por eso, Venezuela no los olvida, y por eso estamos en Mérida, Carabobo, Táchira, Lara, Zulia, Trujillo, Bolívar, Caracas, en todos los rincones del país, y seguimos luchando, y nos mantendremos en la calle, mientras nuestros justos reclamos no sean atendidos. No es posible que comenzamos nuestras manifestaciones en febrero. Ha habido 1.476 detenciones hasta ahora, la mayoría de ellos estudiantes. Hay 33 casos de tortura denunciados, incluidas descargas eléctricas, brutales, golpizas y violaciones. 21 asesinatos. La Junta Patriótica, Estudiantil y Popular, no le da la espalda a ningún estudiante ante esta injusticia. No nos calamos que a los jóvenes nos sigan masacrando por reclamar nuestros derechos, porque querer un país seguro, con medicina en los hospitales, Es ahora un delito. El régimen ha usado fuerzas de represión como nunca. Tratan de callar las voces que piden justicia. Pero a ellos se les olvida. Que aunque en el poder hay unos pocos, en la calle somos millones. El gobierno nos ha dado claro que no quieres pobre para controlarlo. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. El gobierno, que con expropiaciones y amenazas a la industria nacional, ha quebrado la producción interna. Y con la corrupción del sistema cambiario, nos ha dejado sin importaciones. Ahora no asume la responsabilidad de que Venezuela no tiene ni comida ni medicinas por su culpa. En el gobierno se han hecho los locos con las divisas para importar el papel para el periódico. Porque no les interesa que se impriman las verdades. No les pareció suficiente comprar y censurar los canales de televisión. También sacaron autoritariamente al único canal internacional que transmitía lo que aquí sucedía. Al régimen le conviene que tú no te enteres de nada, que creas que estás solo. Que te dé miedo opinar por redes sociales porque te puedan meter preso. Nos han demostrado con taquetas, guardias nacionales, funcionarios del SEBIN, guardias del pueblo, policías nacionales. Que sí tienen recursos para luchar contra la delincuencia. Pero prefieren luchar con estudiantes desarmados. Porque muchos especulan que tenemos armas. Pero no han sacado la primera foto. O video. Y eso es porque es mentira. Una gran mentira. Como las que dice Diosdado en su programa de televisión. Aquí está el señor Alejandro Márquez recibiendo entrenamiento paramilitar. Pero esas armas corresponden a una actividad deportiva que realiza mi hermano de hace unos cuantos años atrás. Se trata del EISO. ¿Quién va a acusar al presidente de la Asamblea Nacional por difamación? ¿Quién va a acusar al gobernador Meliá por instigación al odio y a delinquir? La fiscal. La fiscalía ha demostrado que sigue una línea gubernamental. Que si tienes un cargo en el gobierno, la ley no te aplica. Que con testimonios y pruebas de tratos crueles. Torturas. Violaciones a los derechos humanos de todo tipo. Y asesinatos a estudiantes. Ha decidido hacerse la loca. Porque ha preferido encarcelar estudiantes y disidentes. La más descarada persecución política. Ellos quieren que tengamos miedo de salir a protestar. De mantenernos en la calle. Porque poco a poco se les ha ido cayendo la máscara. De que esto no es una democracia. Ya basta de que otros países tengan injerencia en Venezuela. Que la dictadura cubana meta las manos en los asuntos internos de nuestro país. Que Rusia construya una base militar en territorio venezolano. Que nos hayan embargado con China. La soberanía de Venezuela se respeta. ¿Cómo podemos dialogar con un gobierno que miente? Difama. Reprime manifestaciones. Violeta sus derechos civiles y humanos. Y asesina a venezolanos. Necesitamos un cambio real. Nadie le va a regresar su vida ni a Basil, ni a Robert. Ni a José Alejandro, Jimmy, Wilmer. A Drouad, ni a Alejandro. Ni a los 25.000 venezolanos que fueron asesinados en el 2013. Se tiene que acabar la impunidad. La injusticia. Porque por cada estudiante que encarcelen. Torturen. O maten. Mil más saldremos a aclamar justicia. Les pedimos que no nos abandonen. Que esta lucha será larga. Pero entre todos, venceremos. De eso no tengan la menor duda. Comparte este manifiesto por tus redes sociales. Protesta, volantea, escribe las pancartas. Explícale a los demás por qué estás protestando. Habla con tus vecinos. Infórmale de lo que está pasando. Debate con el que no piensa igual que tú. Nos mantendremos en la calle. Pacíficamente. Porque esta lucha no es solo por los estudiantes. No es solo por los incidentes. Los que piensan diferente. Esta lucha es por todos los venezolanos. Aquí protestamos por los derechos de todos. Venezuela. Contamos contigo. Tu cuenta con nosotros. Libertad o nada.